Hola chicos hoy estaremos hablando de American Airlines Director General de American Airlines Robert Isom Código de America Airlines AAL Precio de inversión de AAL es ahora de 13.74 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de AAL Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información